Eric Acosta, el presidente del Consejo Unido de Venezuela, un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, nos va a ofrecer sus impresiones acerca de este evento, juramentación de las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por favor, a casa llena, a casa llena, San Cristóbal. Hoy con la gran emoción, la juramentación de los líderes de base, líderes de Cali y de PNVC, la organización del Partido Socialista Unido de Juvenecido en Tachia, desde aquí, desde San Cristóbal, acompañando a nuestro presidente, acompañando a nuestro gobernador. Aquí estamos en San Cristóbal, desde el Consejo Municipal, apoyando a la línea directriz de nuestro presidente Nicolás. Bienvenido, y me ha dado un cabello a San Cristóbal, con un total, con un total. El Tachia respondiendo a nuestro presidente Maduro y autoborna, autoborna, autoborna.